Ahí, donde tus flores sueltan su aroma Este domingo 25 de febrero se realizará esta tradicional actividad como parte de la Expo Pérez Celedón 2018 Saldrá a las 12 de mediodía de la Plaza de Fútbol de Palmares, pasando por la carretera interamericana Sur y llegando a un costado del campo frial Para este tope se contará con la participación durante el recorrido de artistas como Los Auténticos Gruperos Dices que soy un machista empedernido, dices que no, he sido un buen marido Texinio Jara Y Elena Humaña Ya me cansé de ser la tierna, la sumisa, la princesa El costo de inscripción es de 10 mil colones por persona y se puede hacer desde ya en las oficinas de la organización Para que vean, voy a conquistar a esta muchachota Le guste o no